Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo video sobre enigmas y problemas matemáticos. En general los matemáticos son grandes amantes del café, por eso hoy decidí traerles un problema sobre esta deliciosa bebida. Entonces sin más por el momento, aquí es el problema. Una persona tiene enfrente de él dos tazas, una de café y una de leche. Ambas tazas contienen la misma cantidad de líquido, 200 mililitros. Primero agarra una cuchara de café y la echa en la taza de leche. Luego agarra una cucharada de la mezcla y la pone en la taza con café. La cuchara tiene un volumen de 5 mililitros. Hay más leche en la taza de café o café en la taza de leche. Bueno ya tienen el problema, les invito a que busquen una respuesta lógica por ustedes mismos. ¿Listos? ¿Ya tienen la respuesta? Vamos a verificar la solución. Bueno como van a ver es un problema bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer es dibujar esos dos vasos de café y de leche y vamos a suponer que son iguales. Entonces tengo mis dos vasos de 200 mililitros. ¿Ok? Y en el primero tengo café y en el otro tengo leche. ¿De acuerdo? En ambos vasos hay 200 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces primero agarro café, lo echo en la leche y después agarro la mezcla y la vuelvo a echar aquí. Entonces es decir aquí voy a tener ahora cierta cantidad cierta cantidad de café. ¿De acuerdo? Recuerden que en ambos vasos la cantidad es la misma. Entonces si llamo x a la cantidad de café que tengo aquí, aquí entonces la cantidad es de 200 menos x. ¿Ok? Y entonces la leche pues tengo el total del vaso que es 200 menos el café que hay. Y el café dijimos que es igual a 200 menos x. Es decir aquí la cantidad de leche, si resuelvo esta ecuación me queda x. Es decir hay la misma cantidad de café en el primer vaso que de leche en el segundo vaso. Y obviamente la leche que tengo aquí en el primer vaso pues también va a ser igual a 200 menos x ¿no? Porque si aquí tengo x leche y le quite cierta cantidad de los 200 pues aquí me queda 200 menos x. Es decir hago el procedimiento y lo puedo hacer varias veces. Siempre voy a tener la misma cantidad de leche en el vaso de café que de café que de café en el vaso de leche. A lo mejor puede parecer raro así pero vamos a ver con cantidades. ¿Ok? Por ejemplo supongamos que hago el procedimiento y hago los cálculos y aquí me queda 195 mililitros de café. Pues entonces aquí significa que en este vaso hay 5 mililitros. ¿De acuerdo? Y por lo tanto también significa que tengo 195 mililitros de leche. ¿Ok? Y aquí entonces siguiendo la sustracción aquí tengo 5 mililitros. Aquí se ven bien que las cantidades son las mismas. Bueno como ven uno puede teorizar mucho sobre ese problema porque la mayoría de la gente no le atina a la respuesta. Incluso dando la demostración tengo muchos amigos que todavía no me creen o que siguen teniendo dudas. Es un problema bastante sencillo de recordar así que lo podrán practicar con sus amigos. Bueno esto ha sido todo para este vídeo. Espero les haya gustado mucho este problema y si es así no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. ¡Hasta luego!